Hola, cordial saludo. Esta es una nueva emisión del flash informativo Capital Salud, el boletín con las noticias más importantes de nuestra entidad. Bienvenidos. Llegó a Capital Salud la magia de la Navidad, por lo tanto, la Dirección de Talento Humano invita a todos los integrantes de nuestra EPS a participar con alegría y unión de la siguiente actividad. 1. Selecciona con tu equipo de trabajo un distintivo alusivo a la Navidad. 2. Pórtalo todos los viernes de diciembre de 2023. 3. Comparte la mejor fotografía de tu equipo con el distintivo seleccionado al correo profesional.bienestar.capitalsalud.gov.seo en formato JPG para publicarlo por las redes sociales de la entidad. 4. Ten en cuenta que las fotos no deben salir con el logo ni la imagen corporativa en compensar. En Capital Salud se vive la magia de la Navidad. Capital Salud continúa realizando sus ferias de servicios de salud y aseguramiento. Este sábado 9 de diciembre, el turno es para los habitantes de la localidad Isakén en el Parque Chaparral del barrio El Codito. En esta actividad organizada en articulación con la Ciudad Norte, los asistentes tendrán la oportunidad de agendar su encuesta CISBEN, disfrutar de una oferta variada de servicios de salud y afiliarse a nuestra entidad. Este evento, unido a diferentes jornadas y ferias en las que participa la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, nos deja los siguientes resultados. 204 afiliaciones, 72 traslados de EPS, 5 cambios de municipio y más de 530 atenciones a toda la población. Gracias por estar conectados a este flash informativo Capital Salud. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida y te informa. ¡Gracias!